Con estas vitaminas Volai podemos conseguir una hidratación profunda y duradera de nuestra piel de la cara con una técnica muy sencilla e indolora. Soy esteticista de la Clinique y como tal conozco todo el equipo, nuestros doctores son los mejores y por eso he decidido ponerme en buenas manos.